¿Cómo están? Buenos días. Ha sido una larga tramitación, también una larga discusión. Hay un debate intenso respecto de este tema. Queremos abordarlo junto con otros asuntos, junto al doctor Domingo Castillo, el exdirector médico del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Doctor, al interior del hospital han abordado este tema a propósito de lo que se está legislando. ¿Cuál es el momento actual o están más bien enfocados en el tema COVID? La verdad es que el tema, a ver, el tema de la muerte sí es un tema sumamente relevante en tiempos de pandemia. El tema de la eutanasia y la muerte digna ha sido un tema siempre, pero se ha pausado en el tiempo de la pandemia para concentrarnos en atender los pacientes. Ahora, si nos vamos por la derivada, digamos, de qué es la temática de la muerte, sí que ha sido un tema muy complejo porque estando en pandemia ese es un tema sumamente complejo porque se producen situaciones o vivencias, tanto los pacientes, su familia, como los que los atienden, nunca vistas, nunca tan intensas. Así que el tema sí se ha discutido, pero hoy día estamos más bien en otro modo. Doctor, hasta ahora lo que se legisla es la asistencia médica para morir en caso de personas que padezcan enfermedad incurable, irreversible y progresiva y que no tenga tratamiento curativo. ¿Cuál es la realidad de los pacientes que están en esa situación el día de hoy? A ver, la realidad, tendría uno que remitirse de qué vamos a hablar. Si uno habla del nivel nacional, la información que yo tengo es que a los cuidados paliativos en este país les falta desarrollo. Hay pocas unidades de cuidados paliativos que estén acreditadas, hay pocos médicos formados formalmente como paliativistas. La especialidad se imparte en poquísimos lados como para generar ese recurso humano tan necesario y existen unidades con médicos que han sido entrenados. Por lo tanto, falta desarrollo de los cuidados paliativos. No es que uno diga si esta persona está en tal condición, accede. No es así, no es tan así. Y en la experiencia local también hemos tenido eso de que a veces un paciente necesita cuidados paliativos y se cambia el sistema y el sistema no tiene los recursos suficientes ni necesarios para hacer la paliación. Esa es la palabra que se usa para esto. Es importante que la gente sepa que estar en esa fase de la vida irreversible no es sinónimo de cáncer. Es lo primero que uno se ve en la cabeza. Pero hay muchas enfermedades que son crónicas o degenerativas que conducen a la muerte, pero en forma lenta y gradual. Y ahí viene un tema de cuándo uno está vivo y cuándo está muerto. Porque uno podría pensar que alguien está muerto socialmente. Por ejemplo, que está en un hogar de anciano con enfermedad de Alzheimer que hace 10 años o 5 años que está sin lenguaje, sin hablar, mirando el techo, postrado, sin visitas. Está borrado de la sociedad. Entonces, el concepto de muerte es más que lo meramente biológico. Y en ese caso, también es un paciente que uno podría plantearse un tratamiento paliativo. ¿Y qué significa eso? Significa, en el fondo, hacer lo que sea necesario para que esa persona no sufra y para que ese tiempo remanente de vida sea lo más llevadero y significativo. Que se alcancen a hacer los eventos de significación de la existencia de una persona. Doctor, usted es geriatra. ¿Cómo se aborda este tema también desde el punto de vista de la vejez? Lo que conversábamos fuera de cámara. Bueno, la persona en la vejez, podríamos decir que de punto de vista, si uno lo mira físicamente, está más cerca de la muerte en términos temporales. Entonces, se hace más frecuente esa pregunta y la persona con el tiempo se va adaptando a que eso es una ley de la vida. Hay que estar más cerca que los otros en terminar. Ahora, es cierto que hay pacientes que estando bien, y no con un cuadro de depresión, de un estado de melancolía, de tristeza, sino que estando bien, consideran que han vivido bastante la vida. Y dejan dicho, en otros países escritos formalmente, que ante determinadas circunstancias prefieren omitir ciertos tratamientos y optar por otra vía, que es la avaliación. Ahora, si uno se fija bien, qué hay detrás de eso es que esa persona no está optando por la cantidad de vida, sino que cómo es la vida, es la calidad. Y eso es sumamente importante para tomar decisiones. Doctor, quisiera llevarlo a otro tema, a propósito de la ocupación, las camas críticas, tema COVID-19. ¿Cuál es la realidad hoy del Hospital Clínico de la Universidad de Chile? Y quisiera preguntarle si a propósito de lo que está pasando con el aumento de ocupación de camas críticas, han tenido que enfrentar el dilema de la última cama. ¿Cómo lo han abordado en el Hospital Clínico? Bueno, yo pienso que la situación del Hospital Clínico es probablemente la misma situación de todos los hospitales de este país, público y privado. Todos estamos llenos de pacientes. Y todos tenemos ciertas circunstancias distintas a la primera ola. Con respecto a los pacientes, la cosa que es diferente es que hoy día estamos llenos, pero de pacientes COVID y no COVID. En la ola pasada, en pocos días nos llenamos de pacientes COVID y estábamos repletos. Pero hoy día estamos llenos de ambos. Los que tienen enfermedades que quedaron pendientes de resolución más los que tienen COVID. Este hospital tiene un porcentaje altísimo de ocupación de camas. En las unidades críticas, 100%. O sea, unidad de cuidado intensivo, unidad de tratamiento de medios, 100%. Y las unidades básicas, que son las salas de los pisos, siempre sobre el 85, 90%. Entonces, está muy lleno. Está muy difícil la cosa. Los pacientes que están en unidades críticas son pacientes que son más graves y además más jóvenes. Eso es notorio. ¿Y han tenido que abordar el tema de la última cama? Por supuesto que sí, y siempre. No solo ahora. Pero lo que quiero contarles antes de pasar a ese tema es que no solamente es el cambio del tipo de paciente, sino que hay un cambio también en quienes los atienden. Que son todas las personas que trabajan en un hospital, todos, todos, de P a P, tienen un cansancio extremo. Y el cansancio no es una cosa física, es una cosa que tiene ámbitos emocionales, de mucho más integral y más amplio. Y ese cansancio, mucha gente que de afuera no lo comprende. Pero es muy difícil estar acá con personas que no han descansado durante un año completo. Con respecto al dilema de la última cama, eso en la medicina es una realidad. Siempre existe. Lo que pasa es que nunca, en forma tan intensa, o tantas veces en un tiempo, en un determinado momento, tantas veces. Y ante eso, uno tiene que tener algunos parámetros y tener algunas formas de organizarse. El Colegio Médico ha hecho un llamado a tener unidades de triage, es decir, de apoyo, para tomar decisiones. Algo que uno podría pensar que no es relevante. Es sumamente importante tomar decisiones porque esas decisiones tienen un impacto en la vida de otro. Uno dice algo que impacte en la vida de otro. Entonces, para eso hay que tener una forma de tomar decisiones y para eso uno analiza cada caso y cada caso es individual. Cada caso no está matizado por aditamento externo, sino que cada caso es una persona con historia. Y ante eso, uno decide de acuerdo a las posibilidades de esa persona. Hay personas que pueden tener una edad menor que otra y sin embargo tener menos posibilidades. Entonces uno analiza la pertinencia de un tratamiento, la necesidad de un tratamiento, pero además la efectividad probable. Porque puede ser que yo haga todo lo de fuerza y no pase nada. Entonces tengo que optar por otro candidato. Bien, doctor Domingo Castillo, director médico del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Muchas gracias por la entrevista, por el tiempo, para abordar temas complejos en estos tiempos de pandemia. Por un lado, una discusión legislativa que lleva mucho tiempo sobre la muerte asistida, sobre la eutanasia y por otro lado, la ocupación de camas que está pasando con la pandemia, la realidad de cada recinto hospitalario. Recuerden que pueden revisar la entrevista completa en 24horas.cl para quienes estén interesados en volver a revisar la entrevista con el doctor Castillo.